Encaminado a fortalecer la enseñanza y la cultura del departamento de el diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid culminó el trabajo que venía realizando con la gobernación de Caldas en la entrega de equipos de bioseguridad, computadores, planes de datos e instrumentos musicales, elementos necesarios para que niñas, niños y adolescentes continúen de manera adecuada su crecimiento personal y educativo. Alcaldes, rectores, docentes y estudiantes de estas localidades recibieron con gran alegría al corporado, el secretario de Educación Departamental y toda su comitiva. El año pasado, en el debate de presupuesto, logramos aumentar por propuesta de este diputado y la aceptación del gobernador y del secretario de Educación a mil millones de pesos del presupuesto del programa departamental de bandas estudiantiles de música en Caldas. Esto nos permite hoy entregar, por ejemplo, instrumentos de diferentes bandas, pero no va a ser la primera entrega ni la única este año en las diferentes bandas. Esperamos que con este incremento podamos dotar mucho mejor de instrumentos, pero también invertir recursos en capacitaciones de los directores, en capacitaciones de los talleristas, en capacitaciones de los estudiantes y también darle una proyección internacional al programa de bandas. Desde la Asamblea de Caldas, Hernán Alberto Bedoya Cávid seguirá trabajando por el desarrollo de nuestro departamento. Caldas de un departamento. Caldas de una…" La Asamblea de Caldas La Asamblea de Caldas 6